Nosotros somos los más duros en esto, pa' que sepa. ¿Estás entendiendo? Yo no sufro lo que tú tienes. Ya quisiera tener mi felicidad. Hombrecito, te falta seguridad. Falso profeta de la lealtad. Yo sí soy puro, puro. Lo más real que puede ser un hombre. Puro, un duro. No tiene ni una mancha, otro hombre. Puro, 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 puro. Puro, 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 puro. Puro, 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 puro. Puro, 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 puro. Puro, puro. Lo más real que puede ser un hombre. Puro, un duro. No tiene ni una mancha.